¿Qué buscas aquí? A Sebastián. Así que anda y llámalo. Fíjate que no. Tú no tienes nada que buscar aquí con el señor Sebastián. ¿A ti ya se te olvidó que él va a ser mi marido? No, ya no. Y él te lo dijo y ya no se va a casar contigo. Tú estás muy bien enterada de todo. De eso y de muchas cosas más. Hablaste demasiado, Flor. Y le contaste todo sobre mi pasado a Sebastián. Sobre la ventancia no hay engaño. ¿Yo te avisé? ¿Qué? ¿Te las vas a cobrar con Teresita como me amenazaste? Mejor despierta, Gladys. Porque para que tú te la acerques otra vez a la niña está cañón. Mira, criada, ya no le has dado a tontería y voy a decirle a Sebastián que yo estoy aquí. No voy a ir a ningún lado. Ay, sí, estúpida. Tú no vas a ningún lado. No me toques, Flor, y no me retes. Mira que estoy dispuesta a todo. Mejor te envergüezas y dignidad, Gladys. El señor Sebastián ya no te quiere. Bueno, y eso pensando que alguna vez te quiso. No te quiere. Y rompió contigo porque ya se arregló con la señora Mike y de nuevo va a casarse con ella. Mira, Sebastián se vuelve a casar con esa estúpida solamente si yo lo permito. Ay, por favor, quítate. No me quito. Que te quites, Flor. Tengo que hablar con mi marido y si es preciso hablo de un escándalo de madre y dios nuestro. Así que quítate porque de mí no se burla nadie, ni él ni Maite Dalmasi. ¿Esta casa? Tú no vas a venir a armar ningún escándalo, ¿me entendiste? Estúpida. Ningún escándalo. Mira, Flor, no me toques. ¿No me toques qué? ¿Quién me lo va a impedir tú? Sí, yo. Merita, yo te la voy a impedir. Ay, parece que no me conocieras, Flor. No, parece que tú no me conocieras. Si yo me enfiero, voy contigo y te rompo la cara y barro contigo toda la calle. Ay, como debe ser que yo soy manca, ¿verdad? Y no me voy a poder defender. ¡Órale! ¡Órale, ándale! ¡No me toques! ¡Ándale! ¡No se pones de los pelos! Están por cejear. Parece que mi florecita no va a permitir que esa mujer pase. Bueno, pero ¿qué le pasa a esta mujer, Maite? Yo no sé qué le pasa. Mira, parece que Gladys perdió los testigos y quiere entrar. ¡Desgraciada! ¡Rúpida viejosa! ¡Desgraciada! ¡Cuáltame, Flor! ¡No, hasta en ningún lado! ¡Cuáltame, Flor! ¡Eh! ¡Te vas a arrepentir! ¡No te vas a arrepentir! ¡Cuáltame! ¡Cuáltame! ¡No vengas a la casa! ¡A mi clima le voy a pedir yo! ¡No me voy a impedir, desgraciada! ¡Cuáltame! ¡Nunca! ¡No me engañaron educación! ¡No, no me engañaron nada! ¡Eh! ¡Pero aquí no es poco! ¡No!